¡Excelente jueves! ¡Excelente jueves! Sigue arrasando, aún faltando 28 sorteos ya está por completar su probabilidad y pues noten ustedes como 2 primos 3 compuestos tiene una probabilidad de aparición en 100 sorteos de 37 veces, lleva 35, platicaremos de ello un poquito más adelante. Checando nuestra tabla de números a evitar, notamos que afortunadamente todos los números propuestos se evitan de manera adecuada, ahí lo tienen mi querida comunidad. Nuestra tabla de números con mayores probabilidades nos regala dos números, el 22 en la posición número 4 para las 9 de la noche y el 28 en posición número 5 para el sorteo de las 3 de la tarde. Los números que más aparecen, vuelve a repetir el 4 mi querida comunidad, bien lo decíamos para aquellos que quisieran repetir ese 4 en posición 1, ahí estaba. Y finalmente pues la tabla de números combinables vuelve a ser un muy buen trabajo desde mi punto de vista 4 y 3, 4 en el sorteo de las 3 de la tarde, 3 en el sorteo de las 9 de la noche, ahí lo tenemos en el sorteo de las 3 de la tarde, el 5, el 23, el 26 y el 28 mi querida comunidad. Y para el sorteo de las 3 de la tarde, el sorteo de las 3 de la tarde, el sorteo de las 9 de la noche, 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 el sorteo de las 9 de la noche mayor de 23, sin embargo sin embargo en los rangos regulares de aparición la verdad es que se nos va muy arriba, muy arriba a partir de la segunda posición porque en posición número 1 y número 2 donde el rango va del 1 al 12 el 5 está dentro del rango pero el 16 sale por completo, en posición 3 y 4 en donde el rango va del 13 al 22 se salen del rango totalmente 23 y 26 pero en posición 5 pues regresa al rango con el 28 que va del 23 al 28, para las 9 de la noche mi querida comunidad hubo únicamente 3 aciertos por parte del algoritmo de la comunidad y es que se esperaba que todos los resultados fueran menores con respecto a los del sorteo pasado entonces, se esperaba que en posición número 1 el resultado fuera menor de 13 se logra con el 4, posición 2 menor de 14, no se logra porque aparece el 17, posición número 3 menor de 15 no se logra porque aparece el 18 posición número 4 menor de 23 se logra porque aparece el 22 más bien, y posición 5 menor de 25 se logra porque repite el 23, los rangos regulares aquí se portaron de mejor manera, el 4 en posición número 1 está dentro del rango pero en posición 2 se sale porque va hasta el 17 pero en posición 3 y 4, 18 y 22 están dentro del rango y 23 en posición 5 dentro del rango mi querida comunidad, así que relativamente bien, relativamente bien había buenos elementos para armar combinaciones potencialmente ganadoras y pues ahí tienen ustedes el análisis de resultados mi querida comunidad, no es por nada pero somos los únicos que hacemos propuesta de reducción todos los días y que pues todos los días damos también seguimiento a como nos fue que damos la cara en función de demostrar que los números que nosotros estamos brindando pues dan verdaderas herramientas para armar combinaciones potencialmente ganadoras así que pues tómenlo en cuenta y los invito a suscribirse al canal a activar la campanita de notificaciones para que estén enterados del momento en el que subo video el algoritmo de YouTube bueno, la red neural pareciera que ya no nos está sugiriendo como antes entonces les pido su apoyo para que puedan ustedes transmitir o compartir el video con demás gente que busque armar combinaciones potencialmente ganadoras con inversiones mínimas de dinero notando que pues nosotros aquí, aquí pues damos ahora sí que la cara y con eso pues aumentamos la veracidad y la seriedad del trabajo que realizamos así que agradezco mucho su apoyo dicho esto mi querida comunidad pues vámonos vámonos rápidamente con el pronóstico predicción de los sorteos de chispazo que se van a llevar a cabo el día de hoy hoy jueves 21 de septiembre del 2023 21 de la suerte para muchos mi querida comunidad así que mucha suerte a todos aquellos que vayan en busca de las bolsas milenarias de chispazo sorteos 10-0-73 y 10-0-74 mucha suerte mi querida comunidad ¿cuál es la recomendación? pues bueno noten ustedes cómo está el contador dos primos tres compuestos está por alcanzar su probabilidad ahí lo tienen tres primos dos compuestos también no está muy lejos tiene 15 de 18 máximo 19 esperadas y un primo 4 compuestos ahí sí está bastante bastante rezagado lleva pues menos de un 50% de apariciones esperadas ¿no? ya debería de tener al menos al menos unas 25 apariciones y no lo ha hecho se ha quedado rezagado por esa misma razón conociendo que pues los demás están más equilibrados mi querida comunidad un primo 4 compuesto sigue siendo una excelente opción de inversión porque tiene un lapso de no aparición importante y aparte de todo tiene justamente un rezago así que yo no me voy a mover del renglón porque esto va a tender a estabilizarse a regularizarse y en ese sentido si ustedes concentran jugadas con un primo 4 compuestos aunque sea de reserva seguramente van a tener la posibilidad de tener una combinación potencialmente ganadora fuera de eso si ustedes quieren complementar sus jugadas con el sector ganador o con 0 primo 5 compuestos lo pueden hacer pero no se les olvide tener un primo 4 compuestos esa sería la propuesta esa sería la recomendación pero ustedes siempre tienen el mejor criterio y evidentemente la mejor elección números que se sugiere evitar por cumplimiento de ley del tercio en posición número 1 el 4 en posición 2 no hay sugerencia en posición 3 el 15 en posición 4 no hay sugerencia en posición 5 el 23 y nada más recuerden que estos números son el resultado de la aplicación de la ley del tercio como nosotros lo realizamos y pues justamente en este sentido se recomienda usar tanto para las 3 de la tarde como para las 9 de la noche funcionan para los dos números con mayores probabilidades de aparición los tienen en pantalla estos son los números mi querida comunidad que en teoría tienen más altas probabilidades de aparecer en cada una de las posiciones recuerden no se sugiere sacar de aquí los 5 ganadores porque casi nunca pasa que salgan números solamente de alta probabilidad así que más bien cuando armen su combinación y tengan dudas sobre qué número emplear en alguna de las 5 posiciones pueden echar mano de alguno de los números que en teoría tienen alta probabilidad de aparecer son básicamente una guía números que más han aparecido en el último periodo en esta ocasión solamente el 23 en posición número 5 23 en posición 5 nada más mi querida comunidad si en algún momento piensan que el 23 vuelve a repetir lo pueden tomar y finalmente nuestra tabla de números combinables totalmente actualizada esta es la tabla estrella mi querida comunidad porque es nuestra reducción de 28 a 18 números en donde esperamos concentrar los 5 ganadores tanto del sorteo de las 3 de la tarde como en el de las 9 de la noche entonces en este sentido ya saben que tienen que sacar screenshot o copiar los números de manera directa y comenzar el armado de sus combinaciones potencialmente ganadoras noten ustedes la cantidad de números primos que hay involucrados que nos da para que aparezca incluso un 3 primos 2 compuestos pero ante el rezago yo me iría mucho con un primo 4 compuestos y tal vez 3 primos 2 compuestos no digo que no aparezca otra vez 2 primos 4 compuestos pero pues trato de darle como que la posibilidad a los otros sabiendo que ha repetido bastante esa combinación así que ya saben que ustedes siempre tienen el mejor criterio y la mejor elección si quisieran una ayuda extra recuerden que tenemos los algoritmos de la comunidad que funcionan como una brújula guía con respecto a los resultados del sorteo pasado y que en esta ocasión nos dice que para el sorteo de las 3 de la tarde todos los resultados serán menores con respecto a los del pasado es decir posición número 1 menor de 5 posición número 2 menor de 16 posición número 3 menor de 23 posición número 4 menor de 26 y posición número 5 menor de 28 y para las 9 de la noche mi querida comunidad se espera que en posición número 1 de acuerdo con el algoritmo de la comunidad el resultado sea mayor de 4 en posición 2 menor de 17 en posición 3 menor de 18 en posición 4 menor de 22 y en posición 5 mayor de 23 si quieren una ayuda extra recuerden los rangos regulares de aparición que son los rangos que delimitan su participación es decir que se sugiere que en posición número 1 y número 2 elijan números que vayan del 1 al 12 en posición 3 y 4 elijan números que vayan del 13 al 22 y en posición número 5 que vayan del 23 al 28 porque normalmente es ahí donde oscilan los números ganadores mi querida comunidad con la posibilidad de armar combinaciones potencialmente ganadoras e ir por las bolsas de chispazo llegamos al final del videoprograma hasta aquí el pronóstico predicción de sus sorteos de chispazo que se van a llevar a cabo el día de hoy hoy jueves 21 de septiembre del 2023 sorteos 10.073 y 10.074 mucha suerte a todos aquellos que vayan en busca de las bolsas milenarias de chispazo si les gustó el video no se les olvide darle like compartirlo con sus amigos y amigas en redes sociales y si aún no forman parte de esta comunidad de esta hermosa familia el tío melático recuerden recuerden que está abierto a la adopción y los adopta en el canal suscríbanse y activen la campanita de notificaciones por mi parte es todo recuerden que yo siempre les voy a estar deseando mucho éxito suerte y fortuna y nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de sus sorteos favoritos de pronósticos cuídense mucho que estén muy bien y como siempre les digo hasta luego y en el video sab ifo y en el video r给我 . .